Yo cantaré de todo corazón Las maravillas de mi papá y Abel Él me ha sacado de las tinieblas Él me ha liberado de mis pecados Mi papá es tan fiel Él nunca me abandonará No tengo nada que temer Pues Jesús me liberó Mi papá es tan fiel Él nunca me abandonará No tengo nada que temer Pues Jesús me liberó Estoy lleno de gozo Es un gozo inmenso Estoy lleno de emoción Pues Jesús me liberó Estoy lleno de gozo Es un gozo inmenso Estoy lleno de emoción Pues Jesús me liberó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.